Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco su presencia en este emotivo y al mismo tiempo solemne homenaje de la revelación de la obra escultórica del licenciado Raúl Padilla López en este Centro Cultural Universitario. Asociados, voluntarios e integrantes de nuestra querida Fundación Universidad de Guadalajara, sean todos ustedes bienvenidos, personas aliadas, amigas, amigos, familia, colaboradores del distinguido licenciado Raúl Padilla López, así como el público en general. En mi carácter de presidente del Consejo Directivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, me complace darles la más cordial y afectuosa bienvenida esta mañana al Centro Cultural Universitario, donde nos encontramos reunidos con el propósito de conmemorar, honrar y homenajear la memoria de un ilustre y distinguido promotor de la cultura, de las artes y la educación en el estado de Jalisco y en nuestro querido país. Raúl Padilla López fue un hombre de convicciones y de principios y valores claros, siempre encaminados al fortalecimiento, crecimiento y consolidación de nuestra amada Universidad de Guadalajara, tal como quedó de manifiesto en cada una de sus obras, de sus proyectos y labores, que al igual que su recuerdo, se erigen de manera permanente en beneficio del pueblo jalisciense. A través de ese inmensurable legado se refleja no sólo su voluntad transformadora, sino que se materializa el lema de nuestra alma mater, piensa y trabaja, que en todo momento fue la brújula guía y directriz que siguió Raúl Padilla López. Gracias a su iniciativa, creatividad e ímpetu, fue posible la realización de diversos y muy destacados proyectos académicos, artísticos y culturales, que pese a ser por demás conocidos por la comunidad universitaria y jalisciense, me parece importante mencionar en el marco de este magno evento que el día de hoy nos convoca. Tal fue la concepción, el diseño y concreción de la que fue sin duda su principal obra impulsada por él, la Red Universitaria del Estado de Jalisco, que precisamente por estos días cumple 30 años desde su gestación y que permitió llevar la educación superior y media superior a cada región de nuestro estado de Jalisco, democratizando el conocimiento y descentralizando la riqueza educativa a todo el territorio estatal. Por otro lado, concibió y gestionó la construcción y vocacionamiento de múltiples espacios propicios para el desarrollo, la exposición y el intercambio artístico, literario y cultural, como lo son la internacionalmente reconocida Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Papirolas, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el Festival Internacional de Música de Guadalajara, así como este centro cultural universitario dentro del cual se alberga este hermoso e imponente recinto en el que nos encontramos reunidos esta mañana. Sin embargo, me gustaría destacar entre todas sus importantes obras universitarias, aquella que es la causa principal de que hoy podamos tener la oportunidad de compartir este singular espacio, la creación de la Fundación Universidad de Guadalajara Asociación Civil. Para ello, cito las palabras del señor Adolf Horn el día 23 de marzo de 1995 en el marco de la Asamblea General Constitutiva, cuando mencionó, cito, es gracias al esfuerzo y empeño de universitarios, egresados, exalumnos, instituciones públicas y privadas, miembros de la sociedad civil y muy particularmente del licenciado Raúl Padilla López, rector general de la Universidad de Guadalajara, que se ha logrado conjuntar esfuerzos y voluntades para hacer realidad el magno proyecto denominado Fundación Universidad de Guadalajara. Fin de la cita. Al tratarse de una iniciativa que tenía y tiene por objeto no sólo procurar la obtención de los recursos complementarios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Universidad de Guadalajara, sino el de instituirse como una verdadera organización al servicio de la sociedad civil, pues fue esa la visión y la encomienda de Raúl, siempre brindó apoyo a diversas asociaciones y organizaciones civiles sin fines de lucro, así como la realización de eventos para la recaudación de recursos con causas, como lo son, por ejemplo, entre muchas otras, las galas a beneficio del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que año con año permiten la concentración de distintas preocupaciones y problemáticas sociales para darles visibilidad a muchos problemas y atraer con ello el apoyo necesario para su atención, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención al sector más desvalido de nuestra sociedad. Por todo lo anterior, así como por la trayectoria, legado e incansable labor de nuestro querido licenciado Raúl Padilla, es que me complace estar aquí reunido el día de hoy con todas y todos ustedes, con sus amistades, con sus colaboradores, con su familia, de la cual orgullosamente formo parte y sobre todo con todo el público que tanto lo quiso y lo admiró, para develar la obra escultórica realizada en su honor y que con el talento del escultor Rubén Orozco Losa refleja la esencia del infatigable académico, catedrático y visionario. Querido Raúl, a partir de este día tu efigie queda enraizada en este centro cultural universitario como un faro permanente para la comunidad universitaria y jalisciense, como un recordatorio de tu obra que nos inspira a honrar y seguir tu legado, así como seguir tu ejemplo como universitario íntegro, quien dejó guiar toda su vida por el lema de nuestra institución, pensar y trabajar por la educación, por la cultura, la libertad, pensar y trabajar por nuestras convicciones, por nuestra comunidad y por un mejor futuro para la humanidad. Muchas gracias y enhorabuena también para nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, para el maestro César Omar Avilés González, director ejecutivo de nuestra fundación y sobre todo también para cada una de las personas asociadas y voluntarias que integran esta Fundación Universidad de Guadalajara por haber hecho posible este homenaje permanente que el día de hoy nos convoca. Hoy tenemos la responsabilidad y el compromiso de continuar con el ejemplo que nos ha dejado Raúl Padilla, pues es ahí y en nuestros corazones donde vivirá eternamente. Muchas, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias. Gracias.